Me transportaron a un raro país dominado por monstruos Soy el mejor jugador, tengo que salvar este lugar del maligno mor Son dominos monstruos, cibernéticos, monstruos, cibernéticos Muestrame el disco que al templo he de llevar Tengo que encontrar el disco que al Fénix liberará Soy monstruos Me transporté a este lugar en que los monstruos están Soy el mejor jugador que hay por aquí Nos libraré del maligno mor Soy monstruos, cibernéticos, monstruos, cibernéticos Monster Rancher Hoy presentamos la ayuda de la piedra mágica Dense prisa, tenemos que incrementar el nivel de energía de la puerta final Comencemos Sí, señor Enseguida Comence el incremento de energía El rendimiento de energía que está indicando la puerta final Mide un nivel 7 Aumenten el nivel a 8 Sí, señor Sí, señor Amor ¡Paren las máquinas! Sí, señor Parece que ya está un poco mejor Pero no podemos seguir cargándolo con tanta energía, si no... Lo sé Sus células se destruirán Disculpe ¿Qué ocurre? Hemos descubierto un programa de análisis en el sistema interior de la puerta final Transfiéranla Enseguida Es el programa final del sistema Si logramos que este programa funcione bien, el cuerpo de Mo será perfeccionado ¿Qué es ese holograma? ¡Regrésenlo! Sí, señor ¿Qué podrá ser? La piedra... La piedra mágica Amor Mo ¿Con qué es eso? Necesito la piedra mágica para perfeccionar la unión de mi cuerpo y alma Díganle a Durahan que el amo Mo necesita esa piedra mágica de inmediato ¿Entendido? Entendido Me rehúso No sé nada de estas tonterías de la piedra mágica Pero me rehúso a enviar a mis preciados guerreros solamente para encontrar un pedazo de roca Pero, señor, cuando el amo Mo tenga la piedra mágica a su cuerpo ¡Silencio! No me bajaré al nivel de un miserable ladrón Pero, señor, no creo que desobedezca las órdenes del amo Mo ¡No! ¡Estás desafiando al malpado general Durahan! ¡Vamos! 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 No necesitan enfurecerse así Apuesto a que resolveremos las cosas Te convoco a despertar ¡Levántate, mi guerrero de buena puntería! ¡Gangsters! 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 Me llamó General Durahan ¡Levántense, Gangsters! ¡A su servicio, General Durahan! ¡A su servicio, General Durahan! Estos Gangsters se encargarán de esa plaga de una vez por todas Se ven bastante malos ¡Presencia! ¡Mi poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En cuanto a esa piedra Pueden robarla ustedes mismos ¡Claro! Yo iré si los chicos me apoyan ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora, ¿por dónde nos vamos? Por allá, ¿aquí? Vaya, a juzgar por la posición del sol, parece que la piedra mágica nos llevará al norte. ¡Sí! ¡Sí, entonces al norte, amigos! Esperen. ¿Qué es Sur City? No lo sé. ¿Por qué brilla así? Jamás la había visto hacer eso. Me pregunto qué significará. Tal vez signifique que estamos cerca del Fénix. Polly podría tener razón. En ese caso, ¿qué esperamos? ¡Traten de alcanzarme! ¿Qué les pasa? ¿Creen que soy un tapete? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Marchen! ¡¿Quién está?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque se detienen! ¡Eso se cayó! ¡Detenga! ¡Alto al fuego! ¡Toma un disco, atrévete! ¡Al pasado volverás! ¡Libérate, lo lograrás! ¡Libera tu disco! ¡Las topas Jill se escaparán! ¡Libera tu disco! ¡El Capitán Jill es buen capitán! ¡Libera tu disco! ¡Guarme en un puente y libéralo ya! ¡Libéralos! ¡Todos los Clays no tienen temor! ¡Libéralos! ¡Debes ser hábil para luchar con todos! ¿Cuántos has liberado hasta hoy? ¿Cuántos has liberado? ¡Jajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Eran muchos! Me habían asustado por un momento, pero acabar con él fue pan comido. ¡Jajaja! Les habría propuesto que corrieran a resguardarse, si me hubieran dado la oportunidad. ¡Jajaja! Pero por suerte fui más listo. Pedazo de hojalata. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Esto no puede ensamblarse! ¡No lo entiendes! ¡Significa que jamás podremos destruirnos! ¡La Piedra Mágica! ¡Apunten! ¿Por qué quieren la piedra? ¿Por qué? ¡Golm! ¡La necesitamos! ¡Para perfeccionar el nuevo cuerpo de la Momó! ¿De la Momó? ¡Se reensamblan! ¡Adiós! 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 ¡Listos! ¡A toda velocidad! ¡Teletransportación! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Teletransportación! 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 ¿Aún no los encuentran? Pues no me importa cuánto demoren. Busquen y no paren hasta que los encuentren. ¡Sí, señor! ¿A dónde podrán haber ido? Estamos a salvo por un rato, Chi. Bien, pero mientras más pronto salgamos de aquí, mejor. Golem, sé que no te gusta mojarte, pero no podemos quedarnos aquí a alimentar nuestras fobias por siempre. No tengas miedo, relájate. Es solo un río y un par de peces. Golem, odia el agua. Suezo no lo comprende. Bueno, tal vez puedas hacer lo mismo que yo. ¿Ya quieren calmarse? ¡Tenemos una emergencia! Lo que quieren es la piedra mágica. ¿Para qué la quieren? Goh quiere la piedra mágica para perfeccionar un nuevo cuerpo. ¿Con qué por eso la necesita? Nunca se las daré. No lo haré. Jamás se apoderarán de ella, pues la cuidaremos, ¿o no es así? ¡Sí! ¡Sí! Es cierto. Aún así, es difícil imaginar cómo vamos a lograr salir de esta. El enemigo nos tiene completamente rodeados. Creí que la teletransportación nos sacaría del problema. Bueno, es fácil confundirse por la situación. ¡Vueltitas! Al menos alguien me entiende. ¿A quién le llamaste vueltitas? ¿No hay forma de poder salir de aquí? Sí, la hay. No solo tenemos un plan, sino que es algo único, astuto y con mucha clase. Deja de alabarte a ti mismo y dinos cuál es el plan. ¿Aún no los encuentran inútiles? Tal vez sea duro con ellos porque los robots no tienen olfato. De haber sabido que esto pasaría, me habría traído unos cabalos. ¡Ah! ¡Por allá son ellos! ¡Disparen! ¡Corran! ¡Tras ellos! No podemos correr por siempre. Tal vez debamos darnos vuelta y pelear. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Rápido! 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 ¡Por saberlo! ¡Y por la zanza! ¡Ya! ¡Y por ahí! ¡Hola! ¡Viene, Chicho! ¿Y ahora por qué se detienen? ¡Corran por su vida! ¡No escaparán! Tal vez rendirse sea la única opción. Es tiempo de sacar la bandera blanca. Perdimos. Vengan por nosotros. ¡Por fin entraron en razón! Ahora, denme la piedra. ¿Me hablabas a mí? ¿Quién eres? ¡Tú no eres la de la piedra! No he podido ver en ningún momento al enemigo. ¡Sujétate fuerte! ¡Esto es un abuso! ¡Me engañaron! ¡Fuego! ¡Golpe de dragón! ¡Ataque de tornado! ¡Relámpago! ¿Crees que los demás estén bien? Debemos pensar que sí lo están. ¡Relámpago! ¡Holly! Sabía que ese web no tenía la inteligencia. No puedo creer que se haya dejado engañar así. La piedra mágica. Así es, la piedra mágica. ¡Devuélvemela! ¡Es mía! Gracias. Sube. ¡Síguela! ¡Vuelve aquí! ¡Devuélveme la piedra mágica! ¡Ataque! ¡Sigan disparando! ¡Golpe de dragón! 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 ¡Dénganse! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Lim! ¿Cómo la conseguiste? Fue tan simple que no puedo creer que te engañaran con un plan tan tonto pequeño. Bueno, al menos tenemos la piedra. ¿Y? ¿Y? ¿Qué debo hacer? ¿Dártela? ¿O quedármela? ¡No seas tan cruel! ¡Dámela! ¡No! Imagínate. La vida de Mo pende de un hilo porque necesita esta piedra mágica. ¡Traidores! ¡No! ¡Me engañaron desde el principio! Claro. Ya ves, el general Durahan quería la piedra para él. ¡Ese malvado traidor! Los malos se pelean. ¿En serio? ¿Quién iba a pensar que los malos pelearían entre ellos? Me aseguraré de decirle a Mo que perdiste honorablemente. ¡Devuélveme la piedra! Eso es demasiado cruel. ¿Acaso no tienes sentimientos ni siquiera para los que están de tu lado? ¿Y que alguno es tremendo o no? Claro. De mi lado eso, sí. ¡Gracias, amor! ¡Ah! 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 ¿Qué? Lo logré con mi talador frontal. ¡No lo hagas! ¡Ah, momo! ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Están atoradas o qué? ¡Parecen grandes pudejas! ¡Chí! El que fue destruido debió tener control sobre los demás. ¡Me marcho! ¡Detente! ¡Quítame las manos de encima, basura! ¡Genki! Gracias de nuevo. ¡Vuelve! Nos han robado la piedra. Y pasó mientras yo la vigilaba. Todo fue mi culpa por haber pensado en ese plan. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡Seguir! Iremos hacia el norte, a donde apuntaba la piedra. ¡Eso es! ¡Debemos encontrar al Fénix antes de que Mo perfeccione su cuerpo! Así de fuerte será Mo cuando se perfeccione. Increíble. Por desgracia para él. Por desgracia para él, me aseguraré de que ese día jamás llegue. ¿Qué es esto? ¿Un mensaje del continente oriental? Sí. Buenas noticias. ¡Buenas noticias! ¡Nuestras tropas por fin tomaron el control del continente oriental! ¡Vaya! Son excelentes noticias. ¡El momento ha llegado! ¡Venceré a Bo! ¡Y seré el líder de los malos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.